¿Qué tal? Bienvenidos. Ahora que el Comité Judicial del Senado aprobó la reforma migratoria, ¿qué viene después? Bueno, precisamente ahora el Senado se prepara para debatir la propuesta, pero ¿cuándo se podría esperar una votación final? ¿Y qué podría ocurrir en la Cámara de Representantes? Fernando Pizarro intenta dar respuesta a estas preguntas. El día después de que el Comité Judicial del Senado aprobó la propuesta bipartidista de inmigración, que ahora será votada por toda la Cámara Alta en junio, algunos de sus proponentes piensan que aún faltan elementos de seguridad fronteriza. Y para recibir los votos necesarios para convertir esta propuesta en una ley, tenemos que ganar la confianza del público americano de que en el futuro no va a haber otra ola de inmigración ilegal. Es decir, la enorme mayoría de republicanos, de conservadores, de todo el pueblo americano, de republicanos y todo el pueblo americano, están dispuestos a acomodar y a lidiar con el tema de 11 millones de seres humanos que se encuentran aquí ilegalmente. El demócrata Charles Schumer quedó satisfecho con lo alcanzado. Logramos casi todo lo que queríamos, obviamente no todo, pero fue un buen compromiso y lo que es bueno es que ningún oponente pudo realmente debilitar el corazón de la propuesta. Al mismo tiempo, grupos activistas protestaron en las oficinas del republicano de Texas Ted Cruz por su oposición al proyecto y proponer eliminar el camino a la ciudadanía. Por supuesto que me molesta porque de alguna manera nos está utilizando como si fuéramos una ropa. La uso y cuando ya no me funciona, entonces voy y la tiro. Se ha manifestado desafortunadamente de una manera muy mal sobre nuestras familias. Tenemos familias que están siendo deportadas día con día y él simplemente no le importa, no le interesa. La oficina del senador Cruz respondió que él apoya la reforma migratoria, pero no un camino a la ciudadanía. Y si bien en el Senado la propuesta migratoria dio un paso muy importante, en la Cámara de Representantes el trabajo todavía está pendiente y el grupo bipartidista de ocho negociadores se han dado el plazo de esta semana para tratar de llegar a un completo acuerdo. Desde el Senado, en Washington, Fernando Pizarro. ¡Gracias!